Janis Lin Joplin, nacida un 19 de enero de 1943, fue una cantautora estadounidense reconocida por sus interpretaciones de rock, soul y blues. Una de las estrellas de rock más exitosas y conocidas de su época, se destacó por su poderosa voz de mesosoprano y su presencia eléctrica en el escenario. Joplin, junto con Grace Leake de Jefferson Airplane, abrió oportunidades en el negocio de la música rock para futuras cantantes. Janis fue un personaje fascinante que cerró la brecha entre el blues psicodélico y las escenas del soul. Ella era tan vulnerable, cohibida y llena de sufrimiento que, sin saberlo, dejaría una marca de por vida en la historia de la música. Y en honor a ella y su legado, revisitaremos lo que en su momento fueron sus pensamientos y frases más icónicas. Ser intelectual genera muchas preguntas y ninguna respuesta. No te comprometas, eres todo lo que tienes. El mañana nunca pasa, es todo el mismo maldito día, hombre. En el escenario hago el amor con 25 mil personas diferentes y luego me voy a casa sola. Puedes destruir tu ahora preocupándote por el mañana. Tienes que conseguirlo mientras puedas. Sabes que lo tienes si te hace sentir bien. Eres lo que te conformas. Puedes llenar tu vida de ideas y aún así volver a casa solo. Todo lo que realmente tiene que importar son los sentimientos. Eso es lo que es la música para mí. He estado mirando a mi alrededor y noté algo. Cuando realmente necesitas ser amado, la ambición no es solo una búsqueda desesperada de puestos o dinero. Es solo amor. Mucho amor. Si me contengo, no soy buena. Prefiero ser buena a veces que contenerme todo el tiempo. De repente, alguien me arrojó frente a esta banda de rock and roll y decidí en ese momento que eso era todo. Nunca quise hacer nada más. Siempre quise ser artista. Sea lo que sea, como otras chicas quieren ser azafatas. Soy víctima de mis propias entrañas. Hubo un tiempo en el que quería saberlo todo. Solía hacerme muy infeliz todo ese sentimiento. Simplemente no sabía qué hacer con él. Pero ahora he aprendido a hacer que ese sentimiento funcione para mí. Cuando canto, me siento como cuando estás enamorado por primera vez. Es algo más que algo carnal, que en ese punto al que dos personas pueden llegar al que llaman amor. Cuando realmente tocas a alguien por primera vez. Pero es gigantesco, multiplicado por toda la audiencia. Siento escalofríos. Tocar es solo sentir. Tocar no es necesario en cuestión de sufrimiento. Tocar no se trata necesariamente de felicidad, pero se trata solo de permitirte sentir todas esas cosas que ya tienes en tu interior. Pero estás todo el tiempo tratando de hacerlas a un lado porque no son una conversación cortés o algo así. ¿Sabes por qué estamos atrapados en el mito de que solo la gente de color tiene alma? Porque los blancos no se permiten sentir cosas. A la audiencia le gusta que sus cantantes de blues sean miserables. Billie Holiday, Aretha Flanken, ahora son tan sutiles que pueden ordeñarte con dos notas. Pueden hacerte sentir algo como si te hubieran contado todo el universo. Pero aún no lo sé. Todo lo que tengo ahora es fuerza. Quizás, si sigo cantando, quizás lo consiga. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias por verlo.